¿Qué es ser un trabajador o una trabajadora en 2024? Qué pregunta, ¿no? ¿Quiénes nos sentimos trabajadores? ¿Quiénes se sienten trabajadoras? ¿Quiénes dejaron de percibirse así últimamente? Es un tema súper importante y de recontra actualidad que tiene que ver con lo que pasó ayer en el Congreso, tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina en general, pero que tiene que ver con lo que pasa en la humanidad en estos últimos 20, 30 años. Es un tema de identidad, pero también un tema de conciencia, porque cómo se ve uno, en este caso, cómo se ve una, si se siente trabajador o no, marca después cómo vota, qué pretende de un empleo, qué pretende de un gobierno, qué pretende del Estado también, ¿no? Que es toda una pregunta para hacerse en este momento del país. Claro, lo que uno pretende de un laburo, de un gobierno, del Estado, va cambiando a lo largo del tiempo, tiene su historicidad, y está muy teñido por esa identidad que cada uno de nosotros, cada una de nosotras adopta en tanto interactúa con los demás en sociedad, ¿no? O sea, de vuelta, es un tema de identidad, pero también un tema de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Para seguir preguntándose. Concretamente, ¿qué es la conciencia de clase? O sea, ¿qué conciencia tiene un trabajador de sí mismo y qué cambia, si se siente trabajador o trabajadora, esas actitudes que tiene ante la vida, ante la sociedad, ante el gobierno, ante el laburo, ante el Estado, ante la familia, ¿qué nos define y qué nos une a los que somos trabajadores? Bueno, básicamente que tenemos que laburar para sobrevivir, que no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque en un momento muy temprano, muy pronto, mucho más temprano que tarde, nos pica el bagre y al toque nos morimos si no laburamos, ¿no? Es algo bastante concreto como definición. ¿Qué nos define a los laburantes? Que tenemos que laburar. Ayer me quedé tomando un cafecito con César González acá en la Feria del Libro y César González, que es un recontra teórico de la cultura, un poeta, escritor, cineasta, un tipo que tiene siete películas, siete largometrajes hechos, ¿no? Que tiene una docena de cortos, publicidades, clips, que tiene una obra prolífica, tanto en libros como en piezas audiovisuales, y no tiene cámara. El chabón no tiene cámara propia, es un cineasta sin cámara. Y mientras tomamos el cafecito me decía, pero es lógico que yo no tenga cámara, porque la cámara es un medio de producción, y yo soy un laburante, y lo que nos define a los laburantes es que no tenemos medios de producción, que solo tenemos nuestro laburo, que dependemos de vender nuestro laburo para poder comer. Y me dejó pensando César, porque es cierto que él no tiene cámara, y ese es el medio de producción de un cineasta, pero a la vez yo soy periodista, y tengo mi compu, tengo mi celular, tengo mis cositas para trabajar, y a veces uno está tentado justamente como tiene esas cositas, incluso tengo mi micrófono inalámbrico, ahora tengo algunas cosas que me voy comprando, y digo, che, pará, ¿tengo mis medios de producción? Y es una pregunta para hacerse, porque también en los últimos 20 años cambió tanto la economía que mucha gente siente que dejó de ser trabajadora. Hay colegas míos que se abren un canal de YouTube y dicen, che, tengo mi medio de producción. Cuando yo empecé a laburar, lo importante era quién tenía la imprenta, ¿no? Yo laburaba en un diario, y había una, no una habitación, un edificio entero que era la imprenta del diario. Como en las radios, con las plantas transmisoras. Cada vez que hicimos huelga en radios o en lugares así, Mauro me mira porque también lo sabe, porque es veterano de muchas radios, la pregunta era, ¿dónde estaba la planta transmisora? Bueno, ahora pareciera que no hace falta eso. Pareciera que con un canal de streaming, o con algo de redes, o con una boludez de no sé qué, ya está. Sos tu medio de comunicación, y sos tu medio de producción también. Bueno, en realidad, los que abren un canal de YouTube, o de streaming, o los que laburan en sus redes, se ven obligados a trabajar, de la misma manera que yo me veo obligado a trabajar, en una empresa que tiene sus medios de producción, de los cuales yo carezco, o sea, que yo no tengo. O sea, en realidad, nosotros tenemos mucho más en común con alguien que labura independiente, y que se siente dueño de sus medios de producción, que con, no sé, Marcos Galperín, que tiene Guita para que él y las diez generaciones que le sigan puedan vivir sin laburar. Y sin embargo, en este tema de conciencia tan importante para discutir un día como hoy, aparece el que se siente más cerca de Marcos Galperín que de otro trabajador que tiene al lado. El que se siente más cerca del dueño de todos los colectivos, por ejemplo, que del laburante que se sentó al lado en el mismo colectivo. La piba que se abre una página de Instagram para vender ropa, por ejemplo, no se siente cuentapropista, no se siente parecida al mantero que tira una manta y vende ropa en la calle. Se siente emprendedora y se siente más cerca del dueño de la plataforma que de ese mantero, al cual en realidad se parece muchísimo porque hace en medio lo mismo, solo que en otro lugar. Entonces, esa conciencia, eso que nos puede unir o hacer sentir con una identidad parecida y actuar con una identidad parecida a otros que son parecidos a nosotros, está en un momento de recontrabaja. Estamos en un momento de muy baja conciencia. Porque el que vende vinos a domicilio también se siente más parecido a un bodeguero que al repartidor o al cadete que hasta ahora los llevaba esos mismos vinos a domicilio hasta que apareció el negocio de él que vende por WhatsApp. Y el que reparte para Mercado Libre también empezó a sentirse socio y a sentirse él que está más atada a su realidad a la del dueño de la plataforma que a la de los demás que reparten para Mercado Libre y que terminan a las 10 de la noche repartiendo a destajo porque si no les bajan la calificación y terminan teniendo al final mucha más exigencia de disponibilidad que los cadetes de hace un tiempo. Hasta el Rappi que al principio nos reíamos del Rappi que le decían Rappi Tenderos, socio, que la plataforma les vendía que ellos eran socios y que al final lo terminaron introyectando y terminaron poniendo propagandas de Milley en las cajas diciendo loco a mí me molesta el Estado las regulaciones y ahí lo que hay que ponerse a pensar es por qué ese chabón se dedica más a salvar la suya que a pensar en lo que lo une con los demás porque ese Estado esas protecciones supuestas para los laburantes lo defraudaron mucho a ese que ahora dejó de sentirse trabajador Lenín definía la conciencia y hablaba de la conciencia como algo que se gana de a poco primero nos vamos dando cuenta de que tenemos los mismos problemas que los que laburan en nuestro mismo lugar después nos damos cuenta de que tenemos los mismos problemas de los que laburan en otras fábricas o en otras empresas que hacen lo mismo que nosotros entonces empezamos a unirnos con ellos y decir che pará garpen no es más el viaje no puede ser que nos garpen si viajamos entregamos una cosa a la 10 de la noche bajo la lluvia dejamos nuestro auto o nuestra moto la intemperie se deteriora garpen no es más y entonces cuando nos damos cuenta de eso nos damos cuenta de que tenemos también los mismos intereses que otros trabajadores que hacen otras cosas porque podemos decir garpen no es más a todos al que hace eso al que hace esto y al que hace el otro y ahí es cuando aparece la conciencia ahí es cuando la piba que vende ropa se da cuenta de que es laburante aunque tenga que hacer los números igual que un cuentapropista o igual que un comerciante y ahí es donde aparece también la conciencia de el comerciante y que lo une aunque él sí tenga sus pequeños medios de producción con la suerte del laburante al que le vende porque a mí me conmovió una señora que habló en La Nación Más antes de que se aprobara esta ley la semana pasada cuando estaban discutiendo la reforma laboral y la señora tenía su comercio una roticería en el conurbano y le decía al movilero de La Nación Más que obviamente quería escuchar que ella estaba a favor de que se extienda el periodo de prueba entonces podía contratar un pinche ahí en el negocio y echarlo sin indemnización hasta el año en vez de pagarle la indemnización o querían escuchar que a ella le parece bien que se reduzcan las multas por empleo negro porque de algún modo sentían que esa señora quería tener un empleado negro en su roticería y la señora ¿sabés qué quería? vender comida la señora quería trabajar y le habla al presidente a través de las cámaras de La Nación Más y le dice presidente no se ensañe más con los trabajadores yo soy clase trabajadora de toda la vida y era una señora que no cobraba un sueldo que al revés probablemente pagara algún sueldo en la roticería pero la mina era consciente de que en la medida que todos los laburantes ganemos menos ella iba a vender menos comida porque su mercado son los laburantes entonces tiene conciencia de clase esa señora aún sin ser estrictamente una despojada de sus medios de producción como muchos de nosotros nos identificamos cuando decimos somos trabajadores entonces cuando uno deja de tener esa conciencia cuando uno se rompe socialmente como venimos nosotros rompiéndonos hace un tiempo ya no con Milley Milley aprovechó nada más y ahora insta a los empresarios más importantes y a los dueños de todo a aprovechar este momento lo dice Caputo abiertamente les puse ayer el audio Caputo dice la sociedad está aguantando aprovechen y lo dice así textualmente es increíble pero lo dice así cuando se debilita la conciencia lo que hacemos es en vez de pensar en nuestros problemas comunes que eso es la conciencia en vez de pensar en que tenemos los mismos problemas que los demás que laburan en la radio en la empresa que sea que tenemos los mismos problemas que los que laburan en otros lugares empezamos a pensar que el que nos caga es el de al lado empezamos a pensar ah claro no ese labura en el estado seguro que curra esto de acá enfrente del stand de la provincia de Buenos Aires seguro cobran un montón porque son estatales son del soviético la realidad de los docentes es que no laburan tres meses entonces que los caguen a ellos bien garcados así yo me siento redimido así yo siento que ahora sí se hace justicia bueno eso es lo contrario a la conciencia de clase ese es el sálvese quien pueda y es en lo que nos metimos después de haber sido quizás demasiado hipócritas de haber abusado de la conciencia de clase de haber abusado de las identidades y de las conciencias para defender un sistema injusto y una democracia que falló en todo recontra chota claro cuando nos enfocamos en el de al lado o en el de inmediatamente abajo empieza una pelea que perjudica obviamente al de abajo y a nosotros pero que beneficia al de más arriba los de más arriba que son los que ponen a los Milley los que sacan leyes como las de ayer en donde nos cagaron desde arriba del puente de Brooklyn loco la ley la reforma la media sanción de ayer establece empodera a los dueños empodera a los patrones de una manera escandalosa y los que lo votaron conscientemente los que dicen que hacía falta eso es porque quieren empoderar a los patrones en contra de los laburantes lo dice abiertamente María Eugenia Vidal por ejemplo desde el PRO que fue el gran artífice de que ayer se haga ley esto lo dice por supuesto Milley y lo dicen los libertarios pero lo venían diciendo hace mucho que estaban en contra de todas las garantías y derechos que tenemos los laburantes ahora ¿qué dicen los opositores que de palabra declaman enfrentar el modelo de país que propone Milley pero que después fueron y votaron a favor la ley? ¿qué dicen esos opositores? ayer tuvimos una muestra con Margarita Stolviser hablamos con ella no voy a opinar sobre lo que dijo ya está en todos los diarios rebotó por todas partes y nos decía estoy en contra del modelo de Milley pero considero que tiene que tener las herramientas por eso se la voté ¿qué tenga las herramientas? las herramientas son las herramientas de tortura que van a aplicar contra nosotros si mirás concretamente desde el punto de vista del trabajador la reforma que se aprobó ayer y esa pelea de los últimos contra los anteúltimos es lo que permite atropellos como el de ayer es lo que permite esos atropellos porque en la desorientación es bueno capaz sí me conviene que se puedan contratar hasta 5 personas por factura sin que haya ninguna perspectiva ni de reclamar judicialmente los demás derechos por ahí sí me conviene a mí que se liberalice el mercado laboral y entonces voy a conseguir un laburo en realidad lo que hace la ley si se aprueba del todo como salió ayer es legalizar el trabajo informal no es que va a hacer que contraten a muchos más formales pero el problema es que venimos de muchos años de atropello venimos de muchos años en los cuales la gente que decía defender a los trabajadores se bancó que haya muchos de nosotros que no tenemos ni aguinaldo ni vacaciones ni una obra social acorde ni las garantías de un salario que alcance para todo lo que dice la constitución que tiene que alcanzar el salario y un montón de gente que gobernó supuestamente en nombre de los trabajadores hizo que se enriquezcan los dueños de todos diciendo lo contrario y en los 90 ya pasó esto de que los despedidos del Estado sobre todo se sintieran otra cosa los que abrían un parripollo una cancha de pádel los que cobraban una indemnización y se armaban una flotita de taxis o de remises y ahí nació otra identidad la del desocupado esos que se hacían cuentapropistas con la de la indemnización no se sentían desocupados empezaron a sentirse emprendedores pero con la identidad del desocupado nació la del piquetero y los dueños encontraron otro diablo al que enfrentar con los laburantes que quedaron adentro pero casi sin derechos y empezó de vuelta esa pelea de los últimos contra los anteúltimos que lamentablemente la hipocresía de los que gobernaron en estos últimos 20 años no supo suturar y no supo rearmar una conciencia entre esos laburantes que no tienen un laburo formal que se los llamó distinto emprendedores trabajadores de la economía popular lo que quieras pero que los estaban cagando porque ¿por qué un cartonero no puede tener vacaciones? ¿eh? ¿por qué un cartonero o una cartonera que hace un laburo de garcha que hace un laburo feo que no queremos hacer la mayoría de nosotros no puede pensar en tener unas vacaciones pagas como yo que escribí esto lo pensé busqué libros citas y ahora se los estoy diciendo ahora a ustedes bueno ese fue otro penúltimo para ese último y eso es lo que estructuró la matriz injusta que en los 90 nació y que ahora quieren volver a convertir en estructural de la Argentina y nos la tragamos nos la tragamos por supuesto porque es lógico además porque son más poderosos los dueños y porque nosotros además apostamos a veces por alternativas políticas que nos terminan defraudando bueno saben que hoy es primero de mayo es el día del trabajador el día de la trabajadora reencontrémonos que nunca es tarde para volver a sentirnos parecidos parecidas al que tenemos al lado en el colectivo feliz día otra vez a todos los que están escuchando a todas las que están escuchando y escuchemos así como escuchamos ese feliz día tan lindo que se repite en todos lados cuando entras al almacén a donde sea que se repite en la Argentina porque tenemos esa identidad todavía escuchemos las palabras de George Engel uno de los mártires de Chicago que hace como 150 años peleaba por derechos que hoy vuelven a estar en cuestión vuelven a estar en debate que lo decía de esta manera y lo van a escuchar en la voz de Osvaldo Bayer y que aunque no sean hoy las mismas banderas los mismos reclamos aunque haya que pensar en otros derechos en otras reivindicaciones siguen teniendo recontravalidez porque trabajar es lo que nos puede identificar y hacernos mirar los unos a los otros a los ojos para actuar diferente escuchen ¿en qué consiste mi crimen? en que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la degradación y la miseria así como el agua y el aire son libres para todos así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida a la libertad y al bienestar no combato individualmente a los capitalistas combato al sistema que produce sus privilegios mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quienes son sus enemigos y quienes son sus amigos todo lo demás merece mi desprecio